jerka games bueno vamos al arrecife ponemos las nevas vamos a buscar también los no sé si se apodre yo creo que si no aunque no sé porque fíjate que también bueno no no va a ser así las letras las letras ya están encontradas lo que estaba hablando son de los cristalcitos estos transparentes estos cristalcitos transparentes porque capaz después de capaz después del ahí adentro se acuerdan que hay un coso está el tractor este no el taladro el tractor el taladro este para romper las paredes y todas esas cosas la lata ésta también es un lugar bastante copado para encontrar vida una vez que tengas todo completo a ver una vida te da porque son 16 cada 15 de una vida así que tenés como ese de una especie de vidas infinitas lo único que tenés que estar ahí un poquito como se llama esto saliendo por un entrar al nivel para agarrar los 15 cristalitos pero bueno tenés 15 vidas 15 vidas no una vida gratis bueno a ver se me va acá hay una cucaracha y un cocodril no me acuerdo que encima ni te atacan porque están como acá arriba no estás dentro de su zona de ataque me gusta como que están baleando cuando cosas cuando te veas acá estas cosas verdad que yo no las agarré porque en el momento cuando llegué acá no sabía que esas piedras eran cosas que se rompían yo lo descubrí en el nivel de hielo los cristales de colores tienen poderes diferentes este dice esto porque capaz acá adentro hay un cristal de colores te explica te deja un libro ahí bueno vamos a poner la gema de fuego no sé si acá no sé si acá entras a otro nivel no sé si es otro nivel o es algo para activar el taladro yo creo que es algo para poder activar el taladro y después pasar en la película el taladro las minitas de ping ping y lo arreglan no mentira lo arregla él en la película y dice el taladro se estropeó y él y él se hace el canchero delante de la minita y dice es que este tipo de motores los atragamos en la biblioteca no sé como él trabaja en la biblioteca no sé un colegio que no sé qué chota de profesor metió un bollazo en la cabeza entonces lo arregla él haciendo ese canchero delante de la mecánica que es la que más sabe a veces el boomerang va bien para estos bichos altos va bien pero para otros bichos bien me falta una letra seguramente este odry la escucha seguramente odry porque vamos a ponerla que esa me gusta porque tiene un tiro y el tiro bastante copado vamos a volver un poquito para atrás pero parece que hay un camino así seguramente este la letra ahí la letra ahí me falta ahí ves si hay un bicho le ponen a él mentira tanquete parió vamos odry ahí está estamos odry que dando tiro todo ves en realidad no es una puerta que nunca había esta es la puerta de entrada pero esa cucaracha apareció ahí porque le pintó pero es acá yo hice así fui derecho y acá no vi ahí no vi hay una cuca una cuca gigante de alp que capitulazo ves listo 13 capaz me falta algún cristalito al principio en la zona principal de esto el dino también hay dos dinos acá a esa también le podría a esa no sé si creo si lo pueden combinar vamos película activada ahí está lo que me faltaba para el taladro que sabía a esa me parece que no podes me faltan dos me parece que no podes equiparle un un cristal de color porque en el manual te digo ah no me pisco no es fácil pero bueno no quiero utilizar él nada ella nada no quiero utilizarlo sin ningún enemigo para no gastar un cristal al pedo no pero me voy a salir por acá por los cristales creo que están acá ahí está bueno uno por lo menos ah mira le pegué pensé que había pegado en el piso puede ser que el último cristal está adentro bueno primera vez con 15 ya te da una vida así que con eso yo me voy feliz lo mismo haciendo al 100% eso es lo importante y con esa seguramente tenés que venir para arreglarlo así que ya me la dejo puesta a ella acá está el último cristal toma la excavadora de expresión por desgracia se atropeó en la evacuación del Ulises eh bueno bla 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 y donde me tengo que parar para arreglar no sé si ahora lo tenés que usar porque el manual bueno el manual te spoilea un poquito no queriéndote o capaz te hay que ponerte allá adelante y cuando estés adelante la puerta te activa la opción de arreglar esto el manual te spoilea un poquito si lo lees un toque y te dice hay niveles de naves y si hay niveles de naves de vehículos entonces me da a entender que voy a tener que manejar esta cosa bueno como donde chota tengo que poner el engranaje es la gran pregunta tendré que subirme arriba es que al costado de otra vez tiene una escalera y el único que sube escalera es el pelotudo de Milo pero el que arregla cosas es ella aunque tiene sentido porque en la película esto no lo arregla ella lo arregla él bueno ahí me puse la pibita de vuelta porque estuve con Milo dando vueltas alrededor de cosas y veo que con la pibita si el engranaje me deja la opción de usar entonces supongo que ahora con ponerle usar claro que con ella yo no lo había probado el de usar parece que lo has resuelto vamos a acabar incongruencias con la película porque con ella no arreglas el aparato si lo arregla Milo le pego un golpecito así porque él sabe así que incongruencias con la película señoras señores por favor pero bueno esa es la mecánica si no no la utilizarías nunca bueno ahí está como se maneja esto ah con esa atacadas bueno atacadas le mandas taladro y nada más un botón solo apretada y taladra a la pared hermano que vas a querer me gustaría ver como taladro como gira el el aparato ese el trompo también me hace gracia como llevan las máquinas estas en el ahí está a ver ahí delante ahora si puedo mover adelante está la salida habrá que escapar y puede que no llegue ahora si puedo mover de forma hay agujeros pero no es para pasar no dejan agujeros para para que salpa de respano en los enemigos seguramente se acercan y te hagan a palo bueno lo que estaba diciendo antes no me dejaban moverme así como bueno ves ahí me pegaron yo te diría que le doy hasta que se rompa y si te pegan que te peguen porque si te de que dar vuelta e ir pegándole a los bichos y todo eso parece que perdés más tiempo y te pegan más porque fíjate que recién les pasaba por encima ni 5 de pelota los bichos a ver bueno ahí me están dando un poquito de masamorra eh y tampoco se como hacer marcha atrás ahí claro a ver ah te dan un poquito de vida mirá matarlo es bastante necesario bueno bastante que se yo si bastante pero te da vida me siente como para que yo me sienta más tranquilo matando esos bichos vamos rompe loco rompe pepe no mirá se me acercó si no me pego nadie esperá este pobrecito no me hizo nada este se me acercó me miró y no me hizo absolutamente nada ese no lo podía matar eh no me viste ese es el inmatable boludo porque ya es la segunda vez que le quiero pasar por encima y no me lo detecta como otra vez mirá ahí lo maté y ese no me curó claro dale pare loco rompete pesadilla loco dura la pared eh mira esta parte si que me despeine esta parte si que nunca la jugué jamás así que esto es todo nuevo agarre todo acá supongo que si no si el cristal verde y todo eso si que era lo que me faltaban en un par de detritas que estaban ahí sobrescribimos confirmamos dale Milo Milo Touch ahora entiendo por qué creo que no lo termine de decir en el camión pasado no en este capítulo que a ella fuga del camión y el que me queda boludo exterior del Atlantis interior del Atlantis claro bueno todos estos niveles son todos inventados para estas tres partes mejor dicho todos inventados para para la película porque después es verdad que creo que la fuga del camión me dijiste bueno vamos vamos adentro fuga del camión esto esto ya si es parte de la película ah las velulas estas por eso es verdad que te pegan ves que tiene una animación esta ves los dedos muy cuadrados raro para hacer una película de Disney no recuerdo si hay otra con esa animación así de no la animación sino un dibujo tan cuadrado si igual te pensabas un Disney muy redondo muy circulito todo y esto tiene los deditos así bueno esto si es parte de la película no como esos dos niveles de hielo y fuego que son totalmente inventados pero esto si es como parte de estas cosas ahí las luciérnagas estas que te prenden fuego vámonos antes de que lo destruyan todo bueno acelera solo entonces este es como el nivel del Leviatán para acelerar pulsa el botón acelerar para frenar pulsa el del freno gran indicación para acelerar el motor acelerar ah mira podes tener mas vida del 50 con el que empezas esto que es? la nafta para que es? se me termina uy me la di ay nooo como voy a perder la letra amigo mio nooo nooo como voy a perder una letra amigo mio salir del juego directamente que me esta contando como voy a salir del juego boludo salgo del juego totalmente fuera total como voy a perder la letra? nooo mirate mirate acelera que puedo ir mas rapido? creo que si no? como que va un poquito mas rapido parece capaz en algun momento lo tengo que utilizar para para ey! me la abierto de vuelta esto me saca vida si lo puedo? si lo rompo pero me saca algo osea hay un como que va mas rapido no? si aprieto me da la sensacion ve aca por ejemplo aca tuve que acelerar un poquitin si ay! puta que te malo que te malo si como que acelera un poquitito mas no se si este capitulo miralo lo que te estoy diciendo ya me estoy adelantando los acontecimientos va a ser un poco bastante mas largo que ahora no? sabes porque? porque tuvimos dos pequeños niveles el de la arrecife mira como me prende fuego uuuh la lucierna el de la arrecife este que no tiene pinta de ser muy largo capaz de ser muy largo capaz de ser bastante largo capaz de ser largo pero lo dudo y despues va a venir un nivel normal no? como los de antes miras que me olvidé otra letra concha de no madre este nivel te hay que repetir porque si ya voy por la tercera donde esta? la verdad que es este uuuh doble camino este nivel si es forlo acá si ya tenes que repetir nuevamente no es como los otros porque capaz la letra estaba por el lado derecho pero la segunda ni la vi eh y tampoco es un camino tan complicado eh como que tiene su linealcito boludo nada como lo metemos por el lado igual esta buenisimo eh ay mira como fue la chola y perdi una vida de una eh claro bueno no tiene sentido no te estás haciendo un arrecife al abismo mira si no hubiese agarrado el chip pues capaz empezaba un poquito mas atras pero bueno lo voy a hacer al 100% igual eh hostia ahora no lo hago uuuuuh se cacho el pillo y no lo hago ahora mira esta cristal es agarró ah y eso es el cristal verde en el manual lo leí también y te dice no te dice lo que te da pero bueno está bien no tiene sentido que no te lo diga te dice que mira me olvidé esta letra ah bueno esa es por la bifurcación esa letra debe estar en el próximo la segunda la segunda la verdad que si no se donde esta y no no te dice en ningún momento lo que tiene el cristal verde te dice si encontras todo vas a tener un secreto y esta bien no? si te lo dice ahi ya te esta spoileando todo es decir pa que carajo me contás y me estas spoileando todo como a mi demasiado que ya te esta diciendo que vas a tener niveles de autito niveles de tal niveles de cual ay ahi esta es como el de jurassic park que vos leías el manual y ya sabías que ibas a manejar a un humano a un tiranosaurio a un compi te decía todo para explicar es que te tenia que explicar los controles entonces te tenia que decir me estoy quedando de sin nada tal loco yo supongo que las letras ya te quedan agarradas no? osea cuando jugas de vuelta esas letritas que te pario complicado será 30 estoy sobreviviendo de pedo no me muero porque tengo mucha vida pero me sacaron una banda el fuego te saca una bocha a ver a ver hay otro cosito de energía y los pargos que me estoy dando tambien el fuego te saca un monton no tengo nada de energia no tengo nada de lasta ahora estoy como justo en en el limite de todo esta es la primera letra bueno yo se que hay una letra que esta en la bifurcacion esa tiene todo el sentido pero la otra letra si que no la vi esa no me puedo imaginar donde puede estar porque no ahí termino ah esta buenísima esa letra no me puedo imaginar donde puede estar porque no la vi tampoco en ese momento fue tan abierto ¿no? no la habré visto estaría detrás de alguna cosa de estas para romper lo que me voy a fijar es si se puede hacer el nivel y cuando agarras esas dos letras que te quedan salir del nivel yo creo que no ¿no? porque no hay un botón de reiniciar pero lo voy a hacer de vuelta ahora mismo lo voy a dejar así jugar de camión ves la no la irate al al mintis tengo vamos ahí ah mira que hay un camino boludo acá debe estar esta letra por eso estaba tan escondida claro si esto es un camino no se veía boludo está bien está bien lo voy a dejar por si a alguien le interesa en algún momento buscar esta letra y digo mira te la dejo acá para que la encuentre y la otra la otra que me falta debe estar en la bifurcacion pero es verdad que bueno en ese momento yo venía muy rápido con un botón de acelerar y y y claro puede ser que me lo haya pasado muy rápido eso porque claro encima es una zona donde tenes que esquivar las tenes que esquivar la los barriles eso las piedras no se que carajo son eso es claro lo que menos pensás en lo que menos pensás es en venderte por ahí encima no tienes zona asfaltada como esta es distinto es más terroso no se ni hablar bueno acá supongo que vamos a la zona esto lo voy a intentar hacer rápido no acá la bifurcacion acá a la derecha esto yo no lo hice y acá listo atlante película activada y yo por ejemplo ahora puedo poner pausa y poner salir del nivel no sale del juego y si sale del juego después te hay que hacer lower y si haces lower por lo tanto te saca la letra que tenia así que nada lo paso de vuelta y nos vemos cuando termino esto ahora si lo pase de vuelta con todas las letras y como tiene que ser al 100% y por lo menos mostre mas o menos la dedicación no de principio a fin pero bueno se pudo este capitulo capaz de ser un poco mas largo capaz lo recorte en dos porque fíjate hubo dos capitulos hubo dos niveles que fueron cortos y seguramente ahora el interior del atlanti el exterior del atlanti mejor dicho va a ser larguito va a ser un nivel me da la sensación no lo se ahi esta cuando llegara el atlanti este me da pena el medico porque el medico el calvito este alto me da pena porque el medico es un personaje bastante importante dentro de la peli y que no te lo hayan dado por utilizar es verdad que no tiene ninguna habilidad que para el juego te pueda llegar a funcionar no es ni mecánico es muy hermoso milo tengo que admitirlo eres un hacha eres un hacha no tiene ninguna habilidad útil para lo que es como el otro excavar o dinamita o mecánica aunque la mecánica no la utilizamos nunca solamente para arreglar el auto pero bueno según el diario no estamos muy lejos no estamos muy lejos estas ruinas deberían llevarnos directamente a la ciudad no directamente a la ciudad a ver cuantos cristalitas tenemos para agarrar 58 este nivel va a ser largo como la concha de la madre entonces voy 25 minutos del juego si le meto todo este nivel entero seguramente se me haga un capitulo larguisimo porque como dije recién si encima que me trago hoy estoy medio espesito más lo que dura el nivel que son 58 cristales más o menos que yo la duración del nivel por la cantidad de cristalitos que son no? a menos que haya 47 cristalitos juntos nadie es igual bien bien con esa lata de comida me gusta que la gente de Atlantida tengan conserva de de lata de comida no? que es esto? es malo? seguramente no? pobrecito que está más tranquilo ahí a la chota como que los golem son el enemigo más común no? le ponen lava o le ponen hielo o le ponen algo y pum ya tenés un enemigo este de tierra al enemigo pegale porque si no no al pájaro a todo pegale al pájaro oh hijo la verga bueno vamos a intentar hacer lo más que podamos y capaz estoy confundido oh se la recuso y lo puedo hacer enterito enterito en 20 minutos si no me van a estar escondiendo la Tartita eh ya tienen su complejidad pero bueno como digo si hay un indicio o un cristal que me dice che mira anda por ahí capaz hay algo tío muere Milo oh ahí si se murió pensé que había piso eh bueno de vuelta acá esta vez no me voy a tirar al vacío es que como no no vi el piso pensé que había camino pero bueno vamos por ahí porque hay un cristal si hay un cristal pensé que haya cositas para acá ahora porque estamos en el aire suspendido no lo sé porque bueno puta esta parte ¿sabes lo que va a tener de problema esto? mucho piso porongoso como el de recién bueno de vuelta por ahí vamos a ver el cristal este y como dije recién estos cristales no son obligatorios esto a ver si lo quería hacer al 100% sí pero no te dan nada te dan vida cada 15 que agarrás pero bueno no te dan nada como el cristal verde o el o el encontrar la ley las palabras atlántida las palabras atlántida te dan una cinemática el cristal verde te da algo que todavía no sabemos el que entonces como que por lo menos tenés un beneficio ¿no? vino me metí un escupitajo es un reptile es más fácil que agarre con esto que lo mata más rápido pero bueno si este nivel no tiene tantas puertas que lo dudo seguramente va a tener puertas a cagar se puede hacer rápido dodo el dodo atlántido bueno a ver tenemos un recamino gigante justo lo que dije recién si no es más lineal la chota de lineal vamos por acá camino cerrado me la dio por la espalda cuidado no 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 dame botiquín dame latas dame todo lo que puedas darme porque estoy en la mierda algo bueno que descubrimos con el camión porque puedes tener energía más de la que de la que te dicen o sea empezás con 50 pero no quiere decir que 50 es el máximo puedes tener más bien no puedo usar ah mira ya tengo la mina a ver luego ella dispara a ver está bien tenerla porque es verdad que a ella ya la conocemos en este momento y esa es la que nos lleva a la atlántida pero por lo menos en la cinemática presentamela en la cinemática no me la presentaron por lo menos decir por lo menos que en la cinemática te pongan el momento en que se conocen que es ese momento que mostró la cinemática pero un poquito más adelante un poquito más adelante porque vi la película entonces yo sé en que momento se lo tengo bastante fresco cuando se conocen por lo menos poneme ese momento para decir bueno está la minita ya ya hay un posible utilizo de guachita comete mato a los bichos de mi propio barrio de mi propio ciudad muy mal Kira eh a las maricosas no matan bueno bueno creo que ahí no hay nada ah bueno ahora ella es para usar a otro personaje mira ahí abajo hay un bicho religioso boludo vean la cara de heal que tiene estos niveles están jugando mucho con uuuh me escopió de la jeta malísimo eh o en esa también puedes usar los cristales porque este nivel lo que tiene mucho estas caídas pelotudas eh bueno volví acá en el precipicio ahí justo me tiré por el costadito hay una palanca tengo que venir ah era para abrir la puerta perfecto hay un golem hay otro pedacito me voy a fijar y acá hay un cristal este nivel lo que tiene es juega mucho con la altura y caerte a la mierda y bien porque me estoy cayendo un montón o sea que le funcionó bien hay algo no me tiro o hay piso viste había un cristal mirá gira la cámara mirá que se ha perdido estaba del principio y escondidito bien eh para el que no ve este piso este juego este nivel juega mucho con eso con la altura y no ver en los pisos entonces como que no te fias de tirarte sin o sea tenes que estar revisando bien latita de comida atlántida también llega la lata de comida eh ojo parecía que estaban escondidos pero tenían su provisión de de latas de conserva a ver mirá otra letra me parece que me olvido de la T nooo por qué me olvido de las letras loco por la puta madre vuelvo atrás a buscar me da una bronca olvidarme las letras boludo porque es lo que mas me gusta del juego boludo y olvidarme a decir no pues revise todo mirá donde esta la hija de put crudo me revisé todo volví hasta el principio no puede estar en el principio porque si vienen en orden que forro mirá donde estaba boludo son de otra plantita boludo porque me volví hasta el principio boludo en el principio no puede estar porque si el juego te pone las letras en orden y yo al principio encontré la A no es que en el principio podes encontrar la quinta letra digo no puede ser tiene que estar después de la segunda y antes de la tercera osea que tenes un tramo en donde puede estar esa letra no es que puede estar en cualquier lado bueno ya esta vivo tranquilo me desespera no encontrar la letra me pongo nervioso bueno que es esto vamos revisar bien ahora hay que revisar bien entre las plantitas eh porque tienen cuatro hojas locas pero esconden bien este que sapo loco este que pasa que entorman a la mierda el sapo este eso es impresionante uy casi me agarra el pterodactilos si que grande que estuvo este mutuo estos niveles si que ya no me acuerdo el de fuego te puedo llegar a decir me suena esto esto con la paspadez de esta gente y todo para agarrar una vida osea podes perder una vida para agarrar una vida son bastante grandes los bloques pero es un checkpoint también voy a usar a Vini a Milo voy a seguir usando ella pero me resulto raro eso también que te ponga la cinemática que es una cinemática que solamente vas a ver si encontras todas las letras creo que te ponga una cinemática ah no voy a tener que traer a Vini mira porque esto seguramente lo hace verga el otro y no te ponga la cinemática en donde conoces a ella que es un momento importante esto debería ver la otra persona si osea si que es un momento importante de la película cuando encontras a ella es la primer persona de la civilización del atlantia que ven osea es importante entonces es una cinemática dentro de lo que cabe importante para la película y también importante para el juego si si ya tengo a la personaje jugable muy raro yo hubiese puesto es que además la cinemática que te mostraron esa de ay que hermoso que ven todo el precipicio y demás al toque viene ella no es que está muy lejos de esa parte de la cinemática muy raro pero bueno hasta como que a veces no piensan las cosas de decir no tiene sentido no mira el bicho de mierda ese que llamo como me está fichando mira una bomba por puta no llego por poquito eh ojo ah mira una bomba tiene más fuerza tiene sentido una bomba tiene más fuerza que un rayo eléctrico o que un boomerang no si como me ayudan las berkas estas loco eh que pasa con vos que mierda el dinosaurio un hielo que carajo es eso no pasa nada con las granadas hacemos berka todo quien anda ahí como anda Dino Dino la cagada es que te pega siempre bolón ahhh uuuuh amigo a dónde vas a dónde vas a dónde vas no lo puedo ni pegar con una cosa ni con otra bolón estoy muriendo botiquín tengo dos bueno estaba diciendo algo la cagada no sé qué pero me asusté y se me fue la cagada y este muy gracioso también yo a la verdad muy gracioso pero se muere rápido me gusta más usar igual a los otros dos ya voy a hacer a ver que voy a hacer darme una vuelta y mirar para los costados a ver si no hay un piso escondido lo único que falta ufff ojo muchos cristales juntos así que puede ser que el nivel no sea tan largo sino que te metan 10 cristales juntos y ya la la largueza del nivel ya se se reduzca a la mitad me escopió el corajeto espero que metiendo un vaso te deje del culo porque si ahí te metieron 5 es que hay que mirar para todos lados eh bien bien va a un orden si te metes en 5 cristales ya están reduciendo lo que yo suponía de largueza mira abrí un pozo vale va a tirar esto a este mariposa agorrete vos sos buena onda listo me voy a poner a la piba primero porque es la nueva segundo porque me resulta más ágil más fácil de manejar mira tres cristales juntos más ah esto mirá eso creo que no lo dije en el manual te dice que puedes combinar los cristales me escopió la jeta con el boomerang o con el bastón que bueno hasta el momento de que te dicen bastón no sabes quién carajo es pero cuando ya ves que estás usando ella y tienes un bastón en la mano decís ah se habla del bastón entonces los cristales solamente por lo que dice el manual se pueden combinar solamente con milo y su boomerang o con ella o sea con los otros no no te dicen nada podría probar si pero bueno la vida dos dos de estos equivalen a una granada del otro me pego bueno bien venimos bien con las letras venimos bien ya tenemos el cristal verde también que eso estaba al principio se la puse normalísimo dale dale toma ahora se bifurcó en tres eh bifurcation hay otro más por acá vamos a agarrar todo lo que pueda y por supuesto me voy a meter por uno de los caminos de la izquierda porque ese va a ser el camino principal izquierdo o derecha y vamos a agarrar el checkpoint claro con ella me hago una latita pero bueno para tener un 30 lo veo bien no? porque un 20 es como muy poco esto la puerta está cerrada bien eso se abrió por atrás o hay una llave porque la última vez que me dijeron tiene llave se abría viniendo por detrás pero bueno este nivel ves no lo veo tan caótico como el del fuego el de fuego fue mucho más rebuscado o por lo menos esa parte no? capaz no todo el nivel esa parte fue la más rebuscada donde vas boludo? pobre golenchito seguramente esos golen están hechos para proteger la atlántida y esa lo tendría que saber muy bien pero como la piba lo único que quiere es eeeh dejar de estar escondidos para toda la humanidad la mina quiere ver el mundo boludo apenas vio los primeros humanos que vio dijo vengan para acá muchachos yo les presento a toda la tribu esto que? opa! ahí se debe terminar el nivel eh? a ver ya te digo si esta es la letra final no ese no se termina el nivel como es un fondo negro viste? los niveles se suelen terminar así igual voy a fijarme porque soy un tipo demasiado inseguro en estas cosas hay una caja ahí esto no lo veo igual la letra no es la letra final por eso te digo que puede que yo esté equivocado además tengo que abrir la otra puerta pero bueno viste como cuando hay un como se llama esto? agarrar el chefe agarrar lo demorado por las dudas la puerta está cerrada si esta al lado por cerrarla con llave entonces por ahí es donde tengo que ir pero lo que estoy diciendo que no termino de decir cuando hay un fondo negro o es un lugar donde no podes avanzar que ya hemos visto mucho o es una puerta para terminar el nivel viste que mayormente los los fondos negros terminan acá el nivel en el arrecife entramos a los fondos negros y íbamos a los otros niveles puede ser que cargue terminó, terminó el nivel claramente nooo yo no quiero terminar el nivel menos mal que ir a ver con el emulador porque dije espera si se me termina por la duda nooo prepara la tarjeta de memoria nooo esto tiene que poderse abrirse de alguna forma o capaz necesito algo y venir en un futuro no? también puede ser porque eso me lo dijo también Fede mi amigo Fede puede ser que necesitemos algo y volver en un futuro cuando tengamos esa chave o lo que sea y... demandada no? bueno estuve revisando bien y no se puede entrar de ninguna forma o por lo menos no encontré la forma tiene pinta ¿sabes por qué? pues mira porque me dijo Fede mira que hay un nivel que no vas a poder hacer al 100% al principio tenes que volver después y le digo si el de la recife no? es decir el de la recife y otro más o sea el de la recife antes viste no podías hacer todo entonces este debe ser el otro y además sabes por qué interpreto esto porque yo acá agarre la letra esto estamos en la puerta final del nivel y yo acá encontré la letra y encontré la letra esa si fuese realmente el final del nivel tendré que encontrar el final la letra última como más o menos uno se guía por esas cosas así que le doy por hecho que en un futuro tendré alguna llave maestra o un cristal porque esta gente usa los cristales para abrir las cosas y después podré volver además porque estuve revisando y tampoco se puede entrar de ninguna forma entonces como ya tenemos el aprendizaje de la recife bueno pero por un lado mejor ¿sabes por qué? porque el nivel este no me quedó tan largo y pude hacer un capítulo solo si no tenía que hacer un no sé iba a tener que hacer una bueno a ver estoy haciendo capítulos largos eso es verdad en 40 minutos click ya sé que voy a volver hill pero bueno interior del atlantis baño secreto traición ves baño secreto capaz de ser bueno no sé ya veremos listo lo dejamos acá luego